Un líder carismático con un discurso directo pero conciliador, así definen los expertos al vocero del movimiento social por Aysén, Iván Fuentes, un dirigente de la pesca artesanal que pasó del anonimato a convertirse en una de las figuras de la lucha social del país. Aquí están los hombres que los han tenido. Se ha convertido en el personaje del conflicto, pescador artesanal simpatizante de la concertación. Aunque Nación Linares se considera todo un patagón, Iván Fuentes, líder y vocero del movimiento social por Aysén, ha acaparado la atención especialmente desde la llegada de los dirigentes a Santiago. Nosotros venimos con las manos abiertas, vamos a poner el corazón en la mesa. Un discurso que es claro, que es categórico, pero que es simple, es de una lectura fácil, no es de terminologías complejas, entonces eso permite que la gente se genere una mayor empatía con él. Luego de vivir en el campo llegó a la región de Aysén a los 20 años buscando oportunidades. Entre sus pares destacan la franqueza demostrada en cada una de sus frases. El sentido de cartón, el sentido de bandar, eso nos hace fuerte a los que no tenemos fuerza. Estas cosas legales yo tengo idea, yo tengo con suerte, gracias a Dios, un cuarto medio que me ha servido para hablar con ustedes. Cuando nosotros le damos un gesto cariñoso, ellos nos dan una bofetada en la cara. Hay que afinar la guitarra con la democracia, hay que afinar la guitarra con respecto a las cosas que faltan. Se va perdiendo la paz social cuando nos tornamos insensibles al dolor ajeno. Siempre sabe colocar en términos periodísticos una cuña en el momento adecuado, de manera precisa, y eso puede ser natural, pero yo creo que normalmente se aprende, y yo creo que él algo tiene que tener de conocimiento o de formación en la manera en que enfrenta a los medios de comunicación. En Santiago ha recibido muestras de apoyo no solo de la gente, sino también de otras agrupaciones sociales, como los estudiantes, la CUT y la NEF. Es un dirigente social inmensamente con un discurso potentísimo de que pone efectivamente en jaque a un gobierno que no ha sabido manejar. Son casi 40 días de conflicto en los que Iván Fuentes ha liderado el movimiento. Un dirigente de la pesca artesanal casi anónimo, convertido en uno de los símbolos de la lucha social. Y bien, vamos ahora a revisar entre dos noticias...